Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier momento que usted puede visualizar esta entrevista que vamos a hacer a Shelly Paukar, la voz divina del folclore. Así la conocimos ahí. Shelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la página de Chimichimi. Hola Warren, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar ya en contacto con nosotros. Así que, gracias. Shelly, recién hace poco que estamos volviéndote a ver que estás reactivándote en lo que se refiere a la música. ¿Y qué fue lo que pasó antes de la pandemia? ¿Cómo estaba la carrera de Shelly Paukar? Bueno, estábamos realizando algunas presentaciones. Aparte de ello, pues, toda la producción que estábamos teniendo ya, contando algunas dimicias y todo por el estilo, hasta que viene la pandemia y bueno, puso en pausa absolutamente todo nuestro proyecto. Pero ahora, ahora estamos tratando de impulsarlo nuevamente, ¿no? Ajá. Pero, este, antes de la pandemia estabas en algún proyecto y la pandemia te estancó. Cuéntame eso, de repente hubo algún proyecto que se quedó en stand-by. Claro, este, una primicia, es una producción que, este, teníamos, eh, ya pactado lanzar. Ajá. Pero, se quedó en cuatro canciones que hemos lanzado, ni bien no lo hemos lanzado, pues, prácticamente vino la pandemia. Y se quedó absolutamente todo, todo, todo ahí. Y algunos viajes que teníamos pactado también, tanto para Bolivia, este, Cusco, eh, Juliaca y otros lugares más. Y que ahora, bueno, gracias a Dios se van, este, renovando nuevamente, ¿no? Los contratos y, pues, estamos cumpliendo de esa manera. Pero, ese, esos, esos contratos que, este, tú ya tenías, ¿han sido ya pagados o no te había dado adelanto? Realmente, algunos hemos, eh, eh, ha sido, este, devolución, ¿no? ¿Qué es devuelto? Ajá, ¿qué les digo? Espera, ¿no? Porque otros no, no te olvidan nada. No, bueno, una parte también es entendible, ¿no? Es entendible, creo que el público, las personas, los promotores que, pues, desean nuestros servicios, es por un motivo. Y, sinceramente, sin el público, sin los promotores, absolutamente nosotros no seríamos nada, ¿no? Ellos son los que también nos dan trabajo, nos dan el puche, el empuje a nuestro trabajo. Y es así que también nosotros tenemos que ser considerados, ¿no? Con eso, porque a la siguiente también, pues, nos van a querer contratar nuevamente, ¿no? En cambio, si tú te pones, este, un plan de no querer devolver o de no solucionar, pues, pierdes público, pierdes muchas oportunidades, ¿no? Cuando Shelly Pauker, este, llegó la pandemia, estampó todo. ¿Shelly Pauker vivía solamente la música o de otros, de otros, este, ingresos también? De otros ingresos, realmente, bueno, yo soy una persona que tanto, este, he aprovechado en las circunstancias de las amistades, de la gente que yo conocía, este, en muchas cosas, ¿no? Ya sea en las ropas, este, en ese tipo de mercaderías, este, a propósito también, bueno, yo soy nacida, este, en un pueblito de Santa María, donde yo hacía mis panes, este, mi mamá siempre desde chiquita me enseñó esas cosas. Aparte de ello, pues, este, a tejer, chompas, todas las cosas. ¿Ya? Y, pues, eso sí, donde yo, eh, prácticamente me he recurciado de alguna u otra manera, me he reinventado, ¿no? Y, gracias a Dios, no me he quedado nada, eh, que hacer, ¿no? Ya. Este, Shelly, y dime, el 2021, ¿cómo, cómo lo evalúas? Este, positivo para tu carrera artística o, o hay algo que discrepar sobre eso? Realmente, yo, este, veo más lo positivo, ¿no? Pero también vemos algunas cosas que, sinceramente, nos han, este, abierto un poquito más la mente, nos han hecho valorar un poco más nuestras cosas, porque la mayoría de los artistas, de los músicos, solíamos cobrar, de repente gastarlo, de repente hacer una, este, malversación prácticamente, de nuestros propios bons. El detalle es que ahora, pues, este, tenemos un poquito más de, este, de conciencia al cobrar, como quien dice, guardar pan para mayo, eh, o, aparte de eso, pues, de incrementar en un negocio, tal vez, ¿no? Este, ya nos ha abierto la visión de ser empresarios, no solamente por la música, sino por otras, otros, otros lados más. El 2022, que estamos a puerto hacia, de recibir el 2022, ¿qué esperas del 2022? Eh, bueno, en 2022, creo yo, voy a llegar muy agradecida, porque, eh, estoy con vida, no después del episodio que he pasado, este, realmente, pues, este virus nos ha, este, se ha llevado a mucho de nuestros familiares, este, eh, los que han padecido del COVID, pues, nos ha dejado un poco de secuelas, muchas cosas más, ¿no? Pero, realmente, estoy con la gran, este, con la esperanza tremenda de que todo esto mejore, por lo menos en la carrera que ahorita estamos llevando, ¿no? Eh, he tenido ya los eventos, desde agosto prácticamente estoy teniendo ya los eventos, eh, y simplemente me quedo muy agradecida, y en 2022 espero, auguro que sea muy bueno. Este año tiene que ser ya mi año, ¿no? Para poder hacer, eh, todo, todo, cumplir, más que nada, todas las metas que nosotros tenemos, todo el proyecto que yo tengo, y uno de los más grandes proyectos también, que más adelante ya comentaré. Sí, sí.